hola hola que tal tienes seguidores ya estamos reanudando aquí este transmisiones en vivo desde el mercado de michuken y quien crees que esta aqui el del aqua team señores que paso como estas que paso alvarito oye muchísimas gracias por invitarme aquí es youtube ah cabrono estamos en la de la roya multiverso multiverso lo que es ser pudiente y cuando youtube te paga mas de 20 mil pesos puedes hacer esto felicidades alvaro dame la receta de hecho este cristo que nos tuvieron era crudo y ya por la monetizacion y todo eso pues ya se los mandamos a hacer templados para que los clientes seguidores esten a caramba entonces aquí te paras y hablas y te revienes al publico aquí esta tiktok y aqui esta youtube pero fíjate en tiktok tienes mas seguidores wey mas vista ya de volada y aqui en tu cincuenta mil oye me falto face, recuerda que yo vengo del face ah tu vienes del face wey si, bajé tantito a youtube para ver este cuantos seguidores esta aqui no? no es cierto? ah caramba es cierto muchas gracias ya estan ahira saludos fuerte abrazo a los dos somos tres me veo mas guapo en tiktok wey que en facebook que en youtube wey es que tiene el filtro de carolina rocha ah si vieron tu tiktok? cual 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 de todos? que tienen unas pestañotas chulisimas dijeron? a ver polo mira ya se junto mas banda aqui en tiktok estoy diciendo que en tiktok hay siempre mas banda wey pero tambien aqui en youtube señores en youtube no nos hay cuatro no? pongales un besito aqui a youtube para que se animen vamos a mandarles un beso pero en donde alvaro? tu telebarnochele, otra stranochele guachirurrato jajajajajajajaja y la gente que venga y nos conozca pues que mande su saludo aqui de hecho es su canal de ellos de quien? de los clientes y seguidores de los clientes y seguidores se nos esta cayendo el teatro se nos esta cayendo el dispositivo mario no pues puedes quedar embarazado eh que ha pasado si te cae el dispositivo puedes quedar embarazado ah si cierto pero ya hay parches parche de cual? ahorita los arreglo esperenme aqui en tiktok porque se me cayo la camara maquillaje por favor una calza ahi esta una pinche calza ahi esta andale aprieta la ahi sabes que ya no aprieta este agarito y aqui quien esta muchas gracias ehh dice german hangar hola oso bardo jajajajajaja german hangar un saludote un saludote un saludote maria chagaveros saludos a mi amigo maria chagaveros hasta jalisco por favor hay una chulada una chulada saludos y siempre me sigue mi querido amigo como no lo vamos a mandar saludar que estamos aquí en el mercado de mi chuca me siento raro porque estamos aquí en esto ya no saben que inventar la verdad ya no saben qué hacer con tal de llamar la atención vamos a ver dice aquí hola carreres saludos para mario el regalo regalo una foto hay en acuario nico y una persona muy chida saludotes para mendoza que tienen las bolsas las bolsas de atrás de acá atrás tienen plantitas todas tienen plantas acuáticas un buen local para venir a comprar plantas acuáticas recomendado recomendado y también además pero tienen este yo mis primeras caracoles que compré para dar mantenimiento por donde este local y me vivieron años 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 dice realizar una misión conjunta y irvin gonzález se ha unido dice que se ha unido irvin gonzález acá saludos eric turboblot saludotes mi querido quieren ver cómo se pone la manguera en la boca de este mario aquí lo tenemos a mario que está haciendo una chuladota está dándole mantenimiento a sus acuarios no sé ahorita lo van a ver bueno a sus vetas porque ya saben mario ahora ya tiene veces aquí en el mercado ya está presente en el mercado de michuca ya estamos haciendo presencia está estaba siendo presente en morelos y también sigue teniendo presencia en morelos hoy la tiene aquí gracias a la colaboración con agüeros nico tiene presencia en el mercado de michuca si tú no puedes ir para el morelos pero ya está trabajando la terminal mario las ligas ligas no usamos ligas aquí no usamos ligas porque no usamos ligueros jajajaja deberían deberías lo que sí voy a usar es esto voy a poner un peta aquí y recuerden que ahorita vamos a terminar transmisiones y dónde vas a estar en vivo ahorita vamos a estar en vivo en tiktok y usted nosotros vamos a tener nosotros vamos a tener un en vivo hoy en la noche hoy en la noche y yo creo que va a ser mi primer en vivo en tiktok voy a ver porque nunca he hecho la banda no sabe la banda no sabe pero no importa les recomiendo no lo sé no lo sé pero además me falta cargar la batería vamos a poner a cargar este la panorámica que está aquí abajo alvarito cuánto está la panorámica de más está en cuatrocientos pesos ya con su arena ahora me la regaló sí gracias 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 a ver celulares y carteras a ver este si tiene si tiene? si tiene vamos a hacer la magia pero en la goma no pega Mario no no ya la pegaste ah hijo de la roya Así pegó, súper bien, le dio un me gusta, muchas gracias, Ángel Vanista, muchas gracias, qué guapo es Mario, ay, 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 quién puso eso, quién puso eso, Juan, claro que sí, mi hermanito, vente, Eric, vamos que entiendan la fama, los hombros, gracias, 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 gracias. Ah, estás en TikTok y en YouTube. Ah, saludos para todos, vayan a comprar aquí a, ¿qué es? Acuario es Nico, ¿verdad? Así es. Y aquí con el buen amigo, para que se den un rol y pura calidad. Ah, carajo, va, 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 muchas gracias, solo sabrán, gracias, gracias, amigos. Cuídate, mi hermano. ¿Ya esto ya lo guardo? Che, Mario, miren cómo juega el Mario. Ah, pinche TikTok. Ahora le andas haciendo esto de esta falla de Alvarito. Mario, ¿qué haces? Estamos estimulando las vetas para que abran, porque están muy dorminales, pero mira. Oh, que la arroña también, si quieren ver para acá. Órale. Órale. Besito. A ver, a ver cuál quieres. ¿Así lo estimulan? Sí, mira, acá. Y el buen oso, aquí está. Está cargando el teléfono. Dice, qué guapo el Mario Vlogs y Aguaternológicos, el 28 es el aniversario, ¿no? Sí, el 28 es el aniversario. ¿Aquí quién dijo eso? Aquí dice, Heraldo Alexander Dacar. Que le mande un beso a Mario Vlogs. Vamos a mandarle un beso en el yoyopo en el nudo de abuela. En el nudo de abuela. Solo eso verás, señores. En la molleja volteada. Qué desagradable. Miren, ¿cómo está ahorita el tour? Buenas tardes, cintón. Este, pues ahí estamos, vamos a darles un tour en el local. 49. Y 48. Ah, vale, vale. Pues ahora TikTok lo ponemos acá. No, mejor acá porque aquí está establecido. Ah, hijo de la roña. Órale, güey. ¿Me enseñas los vetas? Ah, que si les enseñamos los vetas, Mario. Sí, Rion, es como no. También ustedes vénganse para acá. Aquí están los famosos Halmon Placats. Vámonos, vénganse por su veta. Y recuerden, por cada compra de su veta, se llevan un boleto para la participación de este aniversario del mercado de Michuca 28. Y también no olviden de comprar su fulgar, tema, lombriz, hará, alimento congelado, plantas, plantitas, plantotas. Vá, 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 vá. TikTok y YouTube. Ajijota, recuerden, venimos a leer mensajitos porque me están hablando. Ahí los dejo con su... Uta, Mario, ¿cuál es tu refresco, güey? El mierda que cae a la esquina desde allá, güey. Entonces, déjale, pongo una marca a este. ¿Cuál es este? ¿Cuál es este? Ahí uno lo suelta. ¿Qué dicen, Germán Hangar? Ya no vas a hacer... Ya no vas a hacer los domingos. Los domingos que agua para los pescados. A ver que bailen taca-taca. Saludos a los dos. Saludos. ¿Quién es esa vieja? Ay, Jaden PH. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Saludos a los dos. Ah, el oso, adoro. No, déjale, mando un beso, mira. Mándale un beso. Bésame como a la chava ahorita, la de los salutes, güey. No te hagas que todo, güey. Saludos a los tres nenes. Saludos, nene. Saludos, nene, hasta allá. Dice, qué guapo, Mario Vlog. Sí, el creador like. Me enseñan los, Beto ya los enseñaron. Bro, tienes... Guppies o guppies. Guppies, sí tenemos guppies, mis amigos. Esas están ahí en Amore. Pero posiblemente traiga aquí unos pocos, pero de línea, mis amigos. De línea. Unos guppies de línea. Bueno, como ya trae todo importado. Que valga la pena. No, pues es que miren. El güey ese. Es diferente a lo que hay aquí. Un guppie white, este, American white. Hay este, ¿qué más por ahí? Albino, pero este, el mosaico albino. Mosaico albino. Pura chulada. Dice Alex Cabrera, buena, Mario Crack, haciendo magia. Vamos haciendo magic, magic. Haciendo... Ok, play. Ahí nos asaltan. No, nunca nos han asaltado, ¿verdad? Ni enamore, nunca nos han asaltado. No, no, no. Tienen guppies, ya hacen envíos a la república. Hacemos envíos a todo el interior de la república, mis amigos. ¿Qué hubo? Hacen envíos a toda la república. ¿Cuánto cuesta una pecera panorámica de 60 litros armada? Alvarito, una pecera de 60 litros, ¿en cuánto anda? No, 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 no está. No, no, no está. Ahorita que venga. Ahorita, ahorita le preguntamos, dice, Heraldo Alexander, ¿qué pasó con el acuario que iba a regalar el Mario Blocks? A ver, güey. Ah, ya, lo vamos a estar armando para un videíto, para que lo vean. Nada más que la verdad es que hemos estado bien apurados, mis amigos. Pesera de 60 litros armada panorámica, 1400, toda equipada, ¿sale? Dice, fuck Mendoza, yo compré una pecera y no me regalaste ni arena ni gravaja, Alvarito. Chale, qué feo. Pesera para agua dulce con mueble incluido, manejas, todo se maneja aquí. Pesera, la pecera puede ser para agua dulce, para agua salada. Y con todo inmueble, sin mueble, de madera, de herraría, lo que tú quieras aquí con el buen Alvarito. Con el buen Alvarito. ¿Por qué el 28, Alvarito? Sí, ese día todos entran a la chingada escuela. Bueno, exactamente, yo pensé exactamente lo mismo, pero pues aquí ya decidieron que iba a ser el día lunes. Hola, bien. Hola, buenas. ¿En dónde se encuentra el Mercado de Michuca? Se encuentra aquí exactamente a una cuadra y media de la estación del Metro Michuca. A una estación. Si quieres venir, si quieres venir y lo buscas en Waze, ponle Mercado Nuevos a Lázaro y ahí te va a traer. Dice, es diferente que los guppies de Charco, no sé. Y el amigo Mario Vlogs, el amigo Mario Vlogs, acá anda Mario Vlogs. Acá anda Mario Vlogs, ya está haciendo business acá Mario Vlogs, está haciendo ahí, ya está haciendo la biznaga Mario Vlogs, ya anda. Víctor Santana, ¿qué pasó mi Vic? ¿Cómo estás? ¿Qué milagro? Un saludote, espero verte pronto. Mi querido Vic, yo soy Moreno. Hola, una pecera de 55 centímetros de ancho, 35 de profundo y uno 10 de alto. ¿Cuánto sale? Panorámica. Ah, ahorita que ven al buen Alvarito, ¿qué nos diga? Porque son medidas muy específicas. Hernando Alexander, yo ya he ido, pero no me acerco a Alvarito porque lo veo apurado y siento que me lo va a mentar. No, hombre, tú acércate con Álvaro, Álvaro siempre se va a dar tiempo para contestarte, siempre te va a dar tiempo para resolver tus dudas, darte un presupuesto, lo que ocupes, ¿sale? Fog Mendoza, el oso maduro en el Paca lo he querido conocer y no se me da en el Paca. ¿Qué es el Paca, mi querido Fog? ¿Qué es el Paca? No sé qué es el Paca, a ver, cuéntame. Necesito un SOM de 1.30 de las que van arriba de la pecera y vengan a darle mantenimiento a 400 litros matudinos y le vamos a dar todo el mantenimiento y ahorita que te cotice Alvarito el SOM aéreo. Miriam Ramos, ¿qué precio tiene una pecera de un metro de largo por 40 de profundo y 50 de alto? ¿Una? ¿Un metro de largo por 40 de profundo y 50 de alto? De 10 milímetros en silicón negro. Ahorita vemos, Miriam, Beto, Beto, Espinosa, Pez Payaso, cada uno, ¿cuánto? Y el otro moradito que salía, el Nemo Precios y en Viena, Durango. No tenemos peces payaso aquí, no tenemos peces payaso, pero a lo mejor Mario sí te puede conseguir. Es que me quiero tomar una foto con el Alvarito y me la va a aumentar nomás esa. No, tú ven y dile que tómate una foto con él. Fog Mendoza en el mapa, o sea, firme el acuatín, siempre presente, a eso me refería. Ok, 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 en el mapa, o sea, firme el acuatín, no sé qué sea eso, pero bueno. Alvarito, ¿qué precio tiene una pecera de un metro de largo por 40 de profundo y 50 de alto? En 10 milímetros con silicón negro. Ahí está en 2.500, Beto. 2.500, Miriam, Ramo, ahí está, 2.500. Y aquí había otro, ¿qué? Una pecera de 55 centímetros de ancho. Largo. De ancho, no sé qué. 35 de profundo y 1.10 de alto. Está muy alta, ¿no? Sí. 1.10 de alto. Pero sí se lo hacemos. No será 1.10 de largo por 50 de alto y 35 de profundo. Dios Moreno, a ver, mándanos bien tus medidas porque anda un poco... Por favor. Por favor. Te mando mi número. Bueno, Bernardo, es las... Bernardo, sí, mándanos para un mantenimiento y quiere saber un SOM aéreo de 1.30 de las que van arriba de la pecera. Ah, ese está en 2.000 pesos equipado totalmente. Muchas gracias, Eric. Y sí, mi teléfono es 55-60-74-90-39 y rápido llamen o al 16-95-60-67. Vale, vale. Dice, aquí síguele oso. Oye, ya se te va a acabar la batería 1%. Ah, bueno. Señores, ahorita reanidamos transmisiones en su canal. Pásenle para acá YouTube. Pásenle YouTube mientras para seguir en vivo. Así es. Y ahorita lo vamos a hacer en Agua Tecnológicos por TikTok. Mario, ¿dónde va a estar? Mario, ¿sus redes dónde va a estar en vivo ahorita? Ahí vamos a estar en Tiltalk. Ahí para que estén atentos. Vamos a estar ahí transmitiendo, ¿eh? Me gusta más cómo me veo en TikTok. Pero qué tal? También el oso.